Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la OMS como la comida más sana del mundo e incluso por la FAO por su indudable valor en la alimentación, la dieta mediterránea es sin duda uno de los sellos de identidad de España, pero también de Castilla-La Mancha. Tenemos lo mejor de España, tenemos el mejor vino, tenemos el mejor aceite, con producciones únicas, la mayor región productora de vino de España, la segunda, de España también en aceite de oliva. Un concepto relativamente nuevo, el de la dieta mediterránea, pero que fue la protagonista de los países del mar mediterráneo hace dos mil años. Es más que un estilo de vida equilibrado. Productos que conforman la pirámide de la dieta mediterránea, los productos, o sea, Castilla-La Mancha puede ser perfectamente un referente de toda la pirámide. En todos los escalones de la pirámide, Castilla-La Mancha tiene un papel importante en la agroindustria y en la producción agrícola española. Castilla-La Mancha hoy se suma a esa apuesta por la dieta mediterránea. Con esta firma, el Gobierno regional se convierte en patrono de la Fundación Dieta Mediterránea, con un objetivo. Como modelo de vida, como modelo de consumo vinculado a la dieta mediterránea. Una declaración de intenciones y muchos proyectos sobre la mesa. Este hecho realidad, que los productos con denominación de origen La Mancha utilicen el sello de la dieta mediterránea. Está incluida la posibilidad de que todas las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha e indicaciones geográficas protegidas puedan utilizar, a partir de hoy, el marchamo, la etiqueta, el logo de la dieta mediterránea. El restaurante Adolfo de Toledo fue el primer establecimiento en ser reconocido por el uso de productos agroalimentarios de la región. El primero de muchos, porque los restaurantes de Toledo han acogido esta iniciativa promocional que además va a empezar a desarrollarse en muchos puntos de la región. Tenemos que hacer que nuestros restaurantes tengan los vinos de Castilla-La Mancha, que los ofrezcan los restauradores nada más entrar por la puerta, que sean también bandera de lo que somos y de lo que queremos representar en el mundo, productos de enorme calidad que, en definitiva, ponen de manifiesto que podemos hacer de lo mejor. Productos manchegos de gran calidad que, con estas iniciativas, llegarán a los mercados internacionales con un marchamo, el concepto dieta mediterránea.